bueno pues a por la medalla de tipo eléctrico cojonudo el tema de que no estoy preparado para un gimnasio tipo eléctrico ni de casualidad a ver creo que me voy a poner primero a dublade porque bueno a maura también podría estar preparado hola redox anda mira el entrenador de antes así que por fin has venido a retar al líder de gimnasio pues yo soy clem su hermana pequeña y me encantan los concursos de preguntas así que prepárate para porque empezamos para comenzar colócate sobre esa baldosa blanca que hay delante del estrado allá vamos aquí atención pregunta que asco de clem venga como bushido atención pregunta pikachu ¿cuál es este pokémon? emolga de dende o pikachu pues bien voy a hablar con el entrenador cuyo número se corresponda con el de tu respuesta pikachu era el 3 ¿no? hemos dicho ¿te decidas por pikachu? sí pues no nos va a quedar más remedio que echar un combate antes de averiguarlo ambos hermanos estudiante david pero david con un de dende pues mira va bien que es tipo haga no tengo tipo acero en fin pues agarrón brío gracias se lo witch por el por el follow vale pues es pikachu ¿verdad? el de la sombra venga muy bien puedes dirigirte al ascensor vale gracias ala y no se porque ahí hay una tabla clasificatoria correcto estoy pensando a lo mejor ahora si hubiera fallado eh se hubiera abierto una trampilla como en el ahora caigo ¿te imaginas? correcto eres increíble pues gracias siguiente atención pregunta fletching ¿cuál es este pokémon? fletchling pidgey o taylo fletchling ya sí venga qué fácil los pokémon pájaros viven en todas las formas vienen en todas las formas y colores ¿verdad? entonces a ver dime ¿crees que esa silueta pertenecía a fletchling? sí hay que combatir igual así que qué más da venga noemi o noemi porque no tiene acento en la in noemi un raichu ya podría ser de alola pero aquí todavía no existe así el garro umbriel le hubiera hecho más pupa por eso vaya gilipolle en ataque tenía hace un raichu en fin a los que me mandó que le puse a los que nos murió así y lo que es que hay la gente hay o noemi Ahí está Correcto Fletchling Vamos a volver de la comunidad valenciana con coronavirus ¿Qué más da si ya hay un caso en el clínico? ¿Qué más da? Hay un en el clínico y luego en Valencia Hay un en Castellón y otro en Valencia Pues mira, bienvenido sea A mí me da igual ¿Qué quieres que te diga? Lo gracioso es que para cuando suba este vídeo a YouTube O bien nos hemos muerto a alguno de los dos por el coronavirus O bien ya nadie se acuerda de él Pueden pasar las dos cosas Venga Esto es un Pampur 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 habría dicho el 3 Javier Con un anfaro Mira Javier Que tiene a Jin Es Hounded con Jin En el equipo Crítico y venga Joya de Luz Me va a hacer un poquito de puja Un poquito nada más Ahí está Todavía hay otra más Voy a curarme un poquito al pobre A ver, espérate Por clase Ah, solo tengo restaurar estos dos Vaya mierda No tengo ningún ataque tipo eléctrico Por ejemplo O sea, tipo eléctrico, no tipo tierra No Tengo un par de aranjas Una, dos, tres Para no subir más de la mitad Venga Butterfree Libre de mantequilla Bibilon Mothim 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 El segundo Mothim Mothim Venga Venga Garrombrilla Esto ya sacó con la garrombrilla La garrombrilla Mothim Mothim Hala Para tu casa Vas querer para el 30 Guay Canta. Ahí está. Biblion. Biblion. Como se pronuncia. El Pokémon número 666. Vale. Lo has hecho muy bien, Dublade. Uy, va, cojones. Le he quitado sin querer. Tiene restos. Tú tienes el cinturón. Y esto no tiene objetos así guays, ¿verdad? No. Vale. Voy a cambiar a Maura. Ah, eres tú. Permíteme que me presente una vez más. Es Lem, el líder de gimnasio de Ciudad Luminalia. Sí, como lo oyes, de Ciudad Luminalia. Así que te puedes imaginar lo fuerte que es mi hermanito. Ahí, pequeña Clem. Mira que eres. Ya sabes que los que combaten son mis preciados Pokémon y no yo. Es que te dejas llevar por la emoción y... Oh, ya lo sé, hombre. Bueno, pues ahora es cosa vuestra mostrar lo que es un combate trepidante. ¡Adelante! De acuerdo. ¿Estás listo, aspirante? Vamos a demostrar lo que somos... De lo que somos capaces. ¡Mochila Lembótica! ¡Emolga! Pues menos mal que se acaba de... A... A Maura primero. Derribo. Voltio cambio. ¡Qué perra! Magneton. Golpe roca. Ese sí que me va a hacer Pupa. Y me ha matado. En efecto, me va a hacer Pupa. No tengo ataques tipo fuego. Pero también es lucha. Joder. No soy preparado para un gimnasio tipo eléctrico, eh. Ya lo he dicho. Lo he dicho y lo mantengo. No soy preparado ni de coña. Para un gimnasio tipo eléctrico. Joder. Venga, Greninja. Que le sacas 10 niveles. Para que veas que... Ni de coña. Si es que haga lo que haga. No sé por qué no he usado el 10 disparo espejo. No, vale a ver. Encima. Encima. y Skrull que morirá, de terribles sufrimientos. Pues lo dicho, que no soy preparado para un gimnasio tipo eléctrico. Por eso quería algún ataque tipo tierra, pero no tengo. Tengo roca, pero no tengo tierra. Voy a volverlo a intentar. Eh, hola. Ah, vale, no, tengo que ir. ¿Y si combato contra esto? Bueno. No puedo combatir con la gente de abajo. Hombre, serían muchos combates, la verdad. Sería un poquito agobiante. Venga. Que sí, que no me vas a repetir lo mismo. Que sí, que no me vas a repetir lo mismo. Tú se has volvido a cambio, así que... Tú se has volvido a cambio, así que... Tú se has volvido a cambio, así que... Joder, pues suerte que es muy eficaz, ¿no? No. 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 Tomar Porfulos, venga. Con Surf, que es súper lógico. Elio, Luis. Venga, joder, que es tipo normal. No, Surf, a base de Surf y ya está, sacándole niveles con Surf y ya está. Ah, muy bien, piel seca. No le afecta. O sea, ¿me vas a dar más por culo todavía? No le afectaría. No le afecta. 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 Me va a matar, sí. Yo tengo un revivir. No le afecta. No le afecta. No le afecta. Joder. No le afecta. No le afecta. No le afecta. No le afecta. A ver a quien utilizó de sacrificio A Screlp que es el más débil Y ya está Con el volteo cambio morirá Y sacaré a Greninja que usa surf Y sacaré a Greninja que usa surf Tenía que haber guardado antes de enfrentarme a él Ya da igual Así podría recargar la partida y ya está Y no perdería dinero Pero bueno Y no perdería dinero ¡Suscríbete al canal! ¡Demon! ¡Dios mío! ¡Mueras! ¡A otra! ¡Ya no vas a usar más! ¡Dios mío! Aguanta, no aguanta Encima crítico, claro Muere Truco fuerza, no gracias Ahora sí Ahora sí que con el derribo Siendo tipo hielo Debería matarlo Voy a usar más de un derribo Ahora sí Venga, ya está, para mí la medalla A la tercera Otro W2 Puto Lem Hermanito, no me lo puedo creer Has perdido A ver, pequeña Clem ¿Qué te he dicho siempre de las derrotas? No hay por qué avergonzarse Si me ha ganado un oponente más fuerte Pues bueno, es una ocasión ideal para aprender Bien, aquí tienes Como muestra de tu valía La medalla voltaje ¿Y hay alguien por ahí Que ponga exclamación cofre Para hacer un sorteo por la medalla? Si tienes la medalla voltaje Los Pokémon de hasta nivel 70 Te obedecerán tus órdenes sin rechistar Además, creo que me has dejado claro Que te mereces esta MT Que te trata de... Es la MT 24, rayo Con una potencia de 90 Y una precisión de 100% Es una liada muy fiable El movimiento de tipo eléctrico ideal ¿No crees? Pues si solo estás tú Redox Dátelo a ti mismo y ya está Porque me sale de Lurker o Taru Pero él no tiene Streamluts No... Así que... ¡Ay! ¡Qué pesadita te pones, Clem! Lo que yo iba a decir era Esta máquina técnica es una prueba De cómo el progreso científico Nos lleva de la mano al futuro ¡Activación! Eso era lo que quería decir Ya tenía preparado el discursito Pues venga Mira, yo no soy uno de esos Que andan obsesionados Con hacerse más fuertes No Lo que a mí me motiva es En esta vida Es poder hacer lo que me hace feliz Seguir con mis investigaciones científicas Mientras disfruto del tiempo Con mis Pokémon Tan sencillo como eso ¿Puedo bajar por aquí? ¿Por dónde bajo? ¿Dónde bajar aquí? Ah, vale A la planta baja ¿De quién? Anda, del profesor ¡Eh! ¿Qué tal? Me gustaría comentarle una cosilla ¿Puedes pasarte por el Café Lyson? Por si no sabes dónde estás En torte de frente al centro de Pokémon Más cercano a la Torre Prisma Desde ahí verás una cafetería Con la fachada de color rojo Y si te pierdes O no sabes dónde está Lo que te digo Toma un taxi Y el conductor sabrá llevarte ¡Hala! Hasta luego Ya sé, ya sé dónde está No Por aquí desde luego no Aquí Aquí está el centro Pokémon Ese es el centro Pokémon Y... Plaza Rosa Estoy aquí Estaba teniendo una charla muy interesante Con Lyson Acerca de tu investigación Sobre la Mega Evolución Yo también quiero darte mi enhorabuena La Mega Evolución es algo que yo siempre he deseado utilizar Por cierto ¿Sabías que el bueno de Lyson tiene sangre azul? Es todo un elogio En todo elegido Todo un elegido Concretamente soy descendiente directo del hermano menor del rey De hace 3000 años Lo que resta algo de credibilidad a la historia Lo sé Que sí A propósito Kero ¿Sabes dónde se fabrica el holomisor? Sí Exacto En el laboratorio de Lyson Lyson es un tipo genial En serio Profesor ¿Quiere dejar de lamerle las pelotas al malo de la historia? Por favor ¿Me hace ese pequeño favor? ¿Dejar de lamerle las pelotas pelirrojas Y peludas del señor Lyson? Tendría que haberlo dicho al revés ¿No? Pelirrojas y peludas O sea Peludas y pelirrojas ¿No? Pero bueno Da igual Que en cualquier momento le vemos a Ciprés Con pelos pelirrojos Para que O sea Por favor Ya Indica parte de los beneficios que genera el holomisor Para prestar apoyo a la investigación Pokémon y a los entrenadores Igual que los dos Pokémon legendarios de Kalos La gente puede dividirse en dos categorías Los que dan Y los que quitan Si los que dan Y los que reciben ¿No? Los activos y los pasivos Yo quiero contarme entre los generosos Sin embargo En este mundo hay muchos otros que no dudarían En usurpar lo que no les pertenece Con el único fin de exhibir su fuerza ¡Me repugnan! Hace mucho tiempo el rey de Kalos quiso depoderarse de todo Y para ello construyó un arma de terrible poder No tardó en desatar su fuego destructor O al menos Eso cuenta la leyenda La región de Kalos actual es hermosa Si la población humana y Pokémon no aumenta No habrá penuria en necesidad de actos Ni medidas desesperadas Dicho lo cual El futuro no está escrito Nadie puede dar por sentado Que nada cambiara Si algo bueno trajeron los actos De aquel rey de antaño Fue que su arma erradicó la vileza Y la corrupción de aquella era Y me das una roca del rey Because yes Gracias por mostrar interés en mi historia Ninguno Pero me lo has contado igual Toma eso como una pequeña compensación Por el tiempo que te he robado Venga Piérdete amigo Un tipo apasionado Ardiente como el fuego mismo Imagino que es el orgullo que siente por su linaje En lo que le hace ser así De todos modos Lo que dice Lyson No es más que su opinión Y punto de vista personal Nadie está en posesión De la verdad absoluta Me doy cuenta De que en las últimas Quinta Sexta Séptima Y octava generación Tienen como muy arraigadas La monarquía ¿No? O sea Quinta Tema de La coronación de N Y Geng Gekis Y todo eso Sexta Aquí con que este es El descendiente De un rey Y tal Séptima Que La monarquía De Alola Los reyes de Alola Y tal Y la clase noble Venida a menos Octava Lo de los reyes Con la espada Y el escudo El héroe Todo eso No sé Es como que Se han monarquizado Mucho Kero Lo que realmente importa En la vida Es el tiempo Que compartas Con los demás Valoro como un tesoro El tiempo que pasas Recorriendo Kalos Junto a tus Pokémon Que sí Puedo correr la No puedo correr La estantería Todavía no Not yet A ver Ahora tienes Trobato Hola Hace tiempo Que no hablamos Te llamo Para decirte Que hemos quedado Todos para vernos En la ruta 14 Te esperamos Avenida Otoño A la alegría Al puño A ver Ruta 14 A ver Tiene que ser Por aquí Si no me equivoco Es por Ah sí Aquí está Me lo ha dicho El señor este Eh Que rápido has llegado A ver Sí ¿Cómo vas Keru? Pues ahora Estábamos viendo Quién tenía La Pokédex Más llena Tengo que decir De quién ha ganado Pues yo Claro A ver Trobato Lo de ir completando La Pokédex Os lo dejo Completamente a vosotros No me llaman Absoluto ponerme A hacer lo mismo Que hace todo el mundo Como comprenderás Oye Keru Vamos a comprobar Otra vez Los Pokémon que has visto Tú y los que he visto Yo Esta vez Nuestros Pokédex De Carlos Montaña ¿Te parece? Esto para mí Es como para ti Un combate Pokémon Pues tú has visto 10 Pokémon Tengo que reconocer Que me has ganado Qué mal Pero bueno Son gajes de oficio Siempre le gano O sea da igual Anda Keru ¿Qué es lo que veo? ¿Te has encontrado Con un Gible? Con unos cuantos Como yo No voy a ser contento Que me pongo Que al saber Que hemos visto El mismo Pokémon Lo mismo De siempre Bueno Bueno Con la de Pokémon No hay distintas especies Que hay en Carlos ¿Has terminado ya Con él Robato? Ahora soy yo La que tiene que decirle Algo a nuestro amigo O acaso pensabas Que me iba a quedar Con las ganas De retardo Un combate Pokémon Bueno Venga La rival de verdad Un combate Con solo 3 Pokémon Ya podrías tener Alguno más A estas alturas De la película Vale Tengo ganas Tengo ganas De aprender Pulso sombrío La verdad Ala Paralizada O sea Luego cuando quiero Realmente en un combate Importante Paralizar al rival No sucede Ni de casualidad Pero oye Así aquí Porque si Con este combate Que tampoco es gran cosa A Maura Quizá me evolucione Ahora ya Yo solo digo eso Uff Uff Pues no me evoluciona Porque me la ha matado No esperaba Que me hiciera tanto No se vuelva Bomba Germ La verdad Te vas a comer Un x4 Volador ¿Sabes? Apsom Venga Sigue Lancha Lancha Voladora Llave Ya ve Guau Los dos Sois increíbles Ha sido un combate De lo más intenso Vaya sana ¿Cuánto tiempo lleva Seis Mirani? Oye ¿Y Benny? ¿Dónde está? Está en el Dojo Dojo lucha ¿Qué? ¿El Dojo lucha? ¿En serio? Hola chicos Perdón por la tardanza Que se va tan concentrado Practicando un baile de lucha Que se me ha ido Al santo al cielo Oye Benny ¿Has encontrado algún Pokémon guay últimamente? Oh pues si Ya falta menos para que mi pedazo de grupo esté completo Jeje Nos convertiremos en estrellas Que bueno Benny Eres genial Eh chicos ¿Alguien se anima a venir conmigo A esa casa que da tanto canguelo? La que está cerca de Ciudad Romantis Pero si eso son solo historias de la gente sana Por razón de más Vamos a ver si esas historias son algo de fundamento o no Yo creo que voy a pasar chicos Yo soy segura de que no son más que rumores La gente se aburre mucho Además en cualquier caso Quiero poner a mis Pokémon a tono Antes de ir a Ciudad Romantis Vale Adiós Es la única inteligente del grupo Que se libra de los retrasaditos Y se va por su cuenta Seguro que queréis ir allí chicos Yo si que voy amigo Benigno Si el río suena agua lleva ¿no? Quiero investigar esos rumores En fin En fin Pirarín Tú preñade yo en la cárcel Oye Quiero Quería preguntarte ¿Cuál es la razón por la que estás viajando? Parece que todo el mundo está poniendo mucho empeño En lo que sea Para que motive su viaje Y yo Yo lo único que hago es explotar al máximo Para tener luego Unos recuerdos increíbles Hola Ino A ver Sana ¿Cuál es mi motivación para viajar? Que me habéis obligado O sea Sin conoceros de nada Me habéis dado un Pokémon Y me habéis pegado una batalla en el pulo Para que Para que recorra la región Y ayude al profesor Que tampoco conocía de nada Recién llegado O sea Ehh Esa es mi puño de la motivación Pero es que se me da Se me dan tan bien Que soy de broma hombre Venga Pírate Pesada Y ahora se pone a llover Que bien Que oportuno Esto era así ¿Verdad? ¡Yuhuu! Vale Bueno Después de hacer el idiota Que se me da muy bien Hacer el idiota Ehh ¿No te quieres columpiar? Si No No se quiere Voy a curarme Que me han matado Al pobre Al pobre A Maura Que solo le quedaba Un nivel para evolucionar Esto es como Como los policías En Estados Unidos Solo le quedaba Un día para jubilarse Y lo matan Y le pegan un tiro Pues aquí lo mismo Solo le quedaba Un nivel para evolucionar A ver Voy a llevar Menos mal que en esta ciudad Hay tres centros Pokémon Es gracioso Que en esta ciudad Hay tres centros Pokémon Y en la de espada Y escudo también Cuando es la mitad De la mitad de tamaño O sea Es un poquito puñetera Si En su día Estuvo muy bien Porque cambiaba mucho Lo que era la La cámara Del juego Era la primera vez Que movía en la cámara En algún punto Pero No veo que yo Que haya envejecido Muy bien esta cámara Este cambio La verdad Bueno El pantano Hola señora Dicho la señora Carla Oh dios No No me saques Pokémon Tipo veneno Me resultan muy pesados Yo no tengo ni ataques Tipo psíquico Ni tipo tierra Estoy jodido Con eso Siempre Si En el blanco y negro Está bien En ciudad Ciudad Porcelana Era No me acordaba La porcelana Hola Snape Con la lluvia Está bien La verdad No se Que me iba a sacar Para ir robando Mira Genial 47 47 47 Eh Shuriken de agua Es el movimiento característico Pero teniendo en cuenta que Greninja pese a que la gente lo ponga por físico es mejor en especial y y que al final Surf o Hidrobomba tienen mucha más potencia que Shuriken de Agua pues imagínate además teniendo en cuenta que Shuriken de Agua hola Otaru Shuriken de Agua solo es útil si da 5 veces y cualquier posibilidad de Shuriken un ataque de ese estilo de 5 veces pues no siempre dará 3 4 pero que de las 5 es difícil cuanto menos así que al final para mi para mi gusto es mejor tener Hidrobomba y en este caso como necesito M.O.s pues lo tengo con Surf y ya está ya eso sí mierda se está grande aquí mejor ir despacito porque si no te hundes muy fácilmente me he jugado esta gente pero me quedo con la zona de fuego esa no me gusta la zorra de fuego a ver a mi me encanta Greninja pero Delphox mola mola bastante lo que pasa es que si me hubiera elegido a Delphox realmente podría haberme elegido a Delphox no hubiera repetido tipo hubiera sido buena idea incluso pero bueno para el final dijimos venga Greninja para adelante hostias dime que y Gumi lo que tiene es especial no físico Gudra a mi también me encanta Gudra pero para Dragón ya he elegido a Dragalch vale y ahora sí que evolucionará si mis cálculos no me fallan sí y esto significa que ahí estamos sí lo que pasa es que en vez de agua es de hola Grim lo que pasa es que en vez de agua es veneno ala pues ahí estaríamos floetidoublade todavía no puedo porque los tengo que subir al 51 porque es el último ataque bueno que aprenden entonces ya puedo usar la piedra para evolucionarlos hola señora brujita bruja sarah no sarah sino sarah muy inteligente sacar un pokémon fuego contra aquí bajo la lluvia leedwig ha durado un surtido el rule 34 a punta pala bueno el rule 34 de casi todo pero no me extrañe haunter vale haunter haunter saca doblade vaya vaya es más rápido vaya poquillitas tiene que ser este camino por lo tanto significa que hay un camino por abajo que no he seguido entonces voy a acotillarlo dime grimp no quieres decirme pero que sea bueno al menos ah bueno tienes mucho sueño pues nada si tienes que descansar si tienes que dormir duerme igual me caigo muerto vale te quedas por aquí hola yae ya estoy aquí mira me tenéis hasta el coño ya si me lo paso Ginox vale un objeto bueno ah es un poquito mierda la cruceta del mando de Xbox pero bueno joder en Alola yo no recuerdo que cada tres pasos ese era un Pokémon salvaje o sea ahí lo dejo aquí parece que salen más que probablemente sí que pasara ay gumi siempre me salen Pokémon con hembras venga para arriba para arriba ahí hay otro Ranger fastidia fastidia que petardé un poquito pero bueno Robby me haría tanta ilusión que que me aprendiera un ataque que me aprendiera un puñetero ataque tipo acero do blade más que nada porque el gimnasio que viene ahora es de tipo hada y hombre estaría guay poderme enfrentar a las hadas con acero que sí que sí que tengo a Skrelp con veneno sí pero el nivel está bastante bajo un Pokémon a cero no necesita ataques a cero pues a mí me gustaría que aprendiera que aprendiera cabeza de hierro mira Skrelp quiere aprender tóxico pues mira le voy a quitar ácido supongo o cola veneno cola veneno no es más Skrelp es más es más especial que físico así que le quito cola veneno le voy a aprender algo mejor que veneno Fraxul que no sé por qué no, sí, claro a ver, digo no sé por qué no he sacado a Floet antes con con Gumi porque Gumi es defensivo físico es especial es defensivo especial y hubiera hecho tanto daño vaya aguantado ahora pues ya estaría Lowdred vaya pues no estaría bueno sí empezaré porque la Parálisis no haga de las uñas bien otra bruja una Pokémon ahí ah que por aquí hay que surfear vale en serio que no me ha dado tiempo casi de poner un pie en el agua roca lluvia espérate con saldrá otro ah no un Stamfish ay que guay que mono que mona otra hembra como no con su forma galar ahí de cepo hola brujita me ha dado tóxico anda vale me lo acaba de aprender el como se llama Skrell vaya es por aquí sígueme vaya no me dejáis irme por libre que majos así que esa es la casa embrujada sí la de los rumores tiene que ser esta entonces que entramos que dices entrar estáis tomándome el pelo o no es una pena que Serena esté por ahí sola entrenando a sus Pokémon es una envidia que esté sola entrenando a sus Pokémon y no aguantándos supongo que tendremos que proseguir sin ella pero bueno para mí lo que lo más importante es ver si son ciertos los rumores que corren por ahí una Minecraft referencia eso es yuhuu pues entonces entramos nosotros cuatro y ya está hola señor bueno escuchad con atención ¿qué hace este señor ahí? pregunta ¿eh? ¿por qué? hace mucho mucho tiempo en medio de una noche tan oscura como el azabache y bajo la una lluvia pertinaz me desvié en algún momento del sendero principal y terminé extraviándome sin embargo tuve un golpe de suerte y me topé con esta casa la buena casa encantada con guía me adentré en ella y comprobé que las luces no funcionaban sobrevive como buenamente pude al miedo que me inspiraba esa oscuridad no parecía haber nadie en su interior así que me puse a investigar a tientas en algún momento me quedé en medio de la cocina sin saber qué hacer me percaté de la existencia de una nevera y como me rugían las tripas la abrí con la esperanza de descubrir algo que llevarme a la boca al abrirla la tenue luz que provenía de su interior iluminó ligeramente la estancia y la cámara empezó a marear cual fue mi sorpresa cuando reparé en un hombre que permanecía acurrucado en una esquina me acerqué a él para explicarle que me había perdido en medio de la noche y que había llamado a la puerta de su casa y de repente gritó con voz desgarradora no te acerques quise pedirle perdón por si le había asustado y por haber entrado en su casa sin permiso y le respondí discúlpeme pero necesito su ayuda vaya sorpresa me llevé cuando bramó no hablo contigo como que no hablaba conmigo con quien entonces aterrorizado me quedé mirando al hombre sin saber que hacer esa figura que permanecía en la oscuridad volvió a dirigirse a mi acaso no lo ves detrás de ti detrás de mi no había más que hombre sin rostro que os ha gustado la historia tan terrorífica si os habéis pasado bien que tal una propina si no conocéis el verdadero significado de la palabra mi conoceréis el verdadero significado de la palabra mi que pretendes cobrarnos pero bueno eso es una casa encantada y no es gratis quieres dejar propina si venga pobrecito que bastante tiene que aguantar a los niños aquí a 500 vámonos de aquí tampoco voy a gastarme el dinero en otra cosa así que ¿qué? ah no ¿qué? eso es todo no estaba prestando atención esa historia huele un poco a trola niño tienes que saber que esa casa está encantada oh qué bonito dile que yo también soy encantado bueno se podría decir que la casa sí que daba algo de miedo ¿no? eras tú la que quería ir de acampada ¿no? pues mira ya tienes material para las historias de miedo alrededor de la hoguera si os digo la verdad soy un poco harto de tanta historia de miedo y relatos de imprimientes a mí lo que de verdad me da la vida es cantar y bailar vale voy a seguir con lo mío nos vemos ¿y ahora qué? ¿a dónde vamos? creo que lo suyo es ir a Ciudad Romantis que no ya volveremos a comparar las Pokédex hasta otra que sí que siempre la tendré más larga que tú venga pesado siempre con a ver que la tiene más grande ¿qué señor? ¿cómo está? hay cosas que es mejor no revelar y secretos que hay que llevarse a la tumba pues me alegro por usted y aquí hay una tele normal y corriente no sé ya podría salir algo raro de la tele ¿para qué? ¿puedo dormir? no me puedo sentar pero no puedo dormir vaya y esta es la cocina que decías ¿y dónde está la nevera? en fin ¿y aquí que hay tres tumbas? ¿todo tumba son esto? lo de aquí a ver voy a cotillar por este lado me voy a trobar si me he inventado señor y tanto venga una niña ¿qué hace una niña aquí en mitad de un pantano? niña soñadora Alicia la del país de las maravillas y ahora Slarpath vale pues voy a sacar Scrael me diría bien levelearlo un poquito vaya que pena que te has envenenado por intentarme besar es que ¿a quién se le ocurre besar a un alga venenosa? es que vaya se cura ¿no? con la aromaterapia sí se cura el veneno bueno pero mueres vaya vale y no tengo corte así que voy a pasar no le voy a enseñar corte a nadie ahora para esto otro quagsire así por si no habíamos visto suficientes vale romantis tienda de ropa no 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 me gusta nada la verdad de la mierda porque a ver si me meto aquí es lo que tienen ahí puesto no no hay más cosa que lo que tienen ellos ahí expuesto no 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 bueno suerte tanto cuanta Iris suerte no no breve Yo sé que no te conozco de nada Pero que sepas que me encantan las cosas pequeñas Y los Pokémon chiquitines Ya me pirran que no veas Son muy tan chulos Vale Si miden 30 centímetros o menos Ya me vuelvo loco Sí, mi Floet Me pregunto cómo debe de estar Ser esa en la piel de Floet Seguro que ve las otras Las cosas de forma totalmente distinta a nosotros Pues sí Pokémon Ñeco Vale Le gustan pequeñas Hay que respetarlo Normalmente a la gente le gustan grandes O sea, le gustan pequeñas Venga No se puede surfear aquí Entonces, ¿cómo coño cojo yo eso? Desde aquí detrás, ¿no? Así Éter No se puede surfear Pero seguramente sí que se pueda pescar Cosa que yo no le veo mucho la lógica Pero vale Y el pozo aquí Que si esto fuera un Dragon Quest Me podría meter dentro Ah, la fábrica de Pokéball Y el reloj que por alguna razón Tiene Trece Trece horas O sea, por alguna razón Tiene trece horas En vez de doce Pero bueno Vamos a dejarlo ahí Un bar Eh, no puedo Eh, no, no quiero Esto es para combates Me parece De aquí ¿De aquí puedo entrar o no? Parece que se les puede completar El gimnasio El timfler Un acoso Que ya no voy a usar Porque ya tengo el equipo completo Este es el máximo Bueno A ver Pues no A ver que no Este es el primer Traje Lo que hay Veamos Ahora Ah, pues ya vendré aquí luego Voy a meter a Skrell aquí Que usa ataques tipo veneno Así a menos para empezar Gimnasio Romantis Como si fuera una casita de muñecas Por aquí Qué bonita con la máquina de coser Un baño Aquí hay una entrenadora Hola Jovencita con kimono Sakura La cazadora de cartas Que la tengo para cantarla en catalán Y en castellano Fíjate Vaya El amor impide que ataque Me encanta Aromatiz En serio Es tan drag Es tan drag queen Voy a envenenarla Voy a envenenarla Vaya Venga Cambia ya Antes de que la reviente No 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 Bien. Creo que no estoy preparado tampoco para un gimnasio de tipo hada. Ah, esta mola. Este kimono mola. Si tan negro. Lía. De dentro. Tira destap. O sea, al final. Es lo que mejor se me da. Tirar destap. Del inicial sobre leveleado y ya está. Danza pluma. No, gracias. A su vez tengo que moverme yo así un poquito y ya está. Haz o marril. Tiene buena defensa Azumarri. Azumarri realmente es buen Pokémon. No, no, no. Vaya, es la cuarta. No, no. No, no. No. No, no. No, no. Tiene una prenda de las campos. Que son muy... Muy bordes las tres. Venga. Vaya. He vuelto a aparecer aquí. Lo peor de este gimnasio realmente es... Los teletransportes. Saber dónde te lleva cada uno. Vaya. Vaya. Bien. Lo que hacer noted. A dicho Gizi. Llanelo. Hadexe. ¡Ay no, Johnsley, no! Recuerdos de Vietnam. Ooh, qué feo se ve ahí. Con el reborde este en el emulador. Ah no, morirá. Qué río. Gran Bull. Voy a sacar a la Greninja y ya estaría. Me tendría que hacer aquí también un croquis de dónde me lleva cada teletransporte. Tocador con tres espejos, mira qué bonito. Y un armario. Vaya. El lavabo de nuevo. No había estado ya aquí. Y había ido por el de arriba. Así que está claro que no es por aquí. Una cama. ¿Puedo dormir? No. Joder, no salta la cama de aquí. De aquí te caes. O sea, de esta cama te caes y te rompes por lo menos tres huesos. O sea. Yo solo digo eso. Es que yo te digo. Es lo que iba a decir. Yo te digo que yo a esa cama tengo que saltar muy fuerte para llegar. Porque seguramente... No puedo ir. No llego a subir. No llego a subir. No llego a subir. Y no llego a subir. No llego a subir un rojo. Paranormal Sí Ya era hora de que me aprendiera un ataque tipo psíquico También te digo Voy a quitarle el engüetazo Aunque puede paralizar Y canon Es especial Voy a quitar antiaéreo Pulso umbrío Me gustaría enseñarle Y luego ya Rayo y hielo Aunque ya tenga hielos del otro Rayo puede aprender Esto dijimos que se lo enseñaría a Auroros El rayo puede ser En un momento me voy a esperar Vale Es aquí Aquí estamos Hola Valeria Valeria A ver si voy a volar la partida antes Hola entrenador Zete Para llegar hasta aquí Has tenido que saltar de cuatro en cuatro Y tiro porque me toca ¿Eh? Sus teletransportadores son el último grito Me llamo Valeria Y utilizo Pokémon de tipo Hada Y ahora a combatir sin más preludio Mis Pokémon serán todos los frágiles y tiernos que quieras Pero tampoco andan escasos de fuerza Están en boga Y pronto estarán en boca de todos Pues me alegro Por ti Por cierto Esos ojos Esas lentillas más bien que me llevas Que parece que Que seas un Puto bicho Una puta mariposa O algo así raro Lo primero que me saca Tiene que ser una cera Parece el tipo bicho Ala Pues ha caído rápido Mr. Mime Vamos a intentar Doble Aunque esté un poquito flojito A ver Vaya Reflejo Vaya Incluso con el reflejo Eso, eso Gasta las hiperpociones Anda Gástalo otra vez Exacto Tú gasta, gasta Las hiperpociones Que luego no las podrás usar Para los que realmente Te hagan falta Bueno Tampoco es que tengas Mucha más opción Aparte de Mr. Mime Ya Ahora si me mata Con el psíquico Ah pues no Venga Y Silveon Sería el lado Que me falta O Floet O Florges Silveon Ya decía yo Ok, acaba el de ninja Ok, acaba el de ninja Encanto Maya Ah, pero somos los machos Son así de homófobos en Pokémon Ala Aquacola Pero es que eres más especial Y además A ver, espérate Es más especial, pero es que a lo mejor al evolucionar Voy a quitar camuflaje De momento Que no tal Y luego a semirable Ala Ha sido un combate verdaderamente arrebatador Pensaba que te saltarían las costuras, pero no Toma, te has ganado con todo merecimiento la medalla Hada Uf, perdona Su belleza es tan embragadora que me ha hecho perder el hilo de mis propias palabras Tampoco es tan 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 bonita O sea, pero bueno Si, la joyita del medio está guay, pero por lo demás Esta medallada te vendrá como anillo al dedo Con ella lograr que los Pokémon a nivel 80 bajo tu mano te obedezcan ser a coser y cantar Aunque provengan de intercambios Si no, quizás se rebelen cuando les des las órdenes en plan Que te zurzan, entrenador de pacotilla Y toma este mete también Trátala como se merece cualquier obsequio mío Brillo mágico Bueno, bien Ay, qué cabeza la mía Estoy tratando como Estoy tratando como una descosida de recordar Qué movimiento contiene ese MT Pero nada, mil perdones Mi sentido de la moda es un tanto peculiar, ¿verdad? Algo estrafalario, vamos Pero tampoco es que Hay que rasgarse las vestiduras Siempre había querido convertirme en un Pokémon Y eso me ha servido como fuente de inspiración ¿Sabes qué? Y yo cuando me siento más unida a mis Pokémon Es cuando nos sentimos acorralados Y el resultado del combate Pendi de un hilo ¿Por qué tendré esa tendencia? Será porque... Ah, nada, olvídalo Qué rarita eres, Valeria Bueno Vamos a hacer un sorteito por la medalla Venga Vamos a seguir Eh, Keru ¿Quién me habla? Ah, estos ¡Guau! Así que has conseguido la medallada ¡Qué reluciente! ¡Me encanta! Oye, estaba pensando en pasarme a ver Cero una visita guiada por la fábrica de Pokéboys ¿Te animas y te vienes conmigo? ¡Venga! A mí me pica mucho la curiosidad Si te soy sincero Quiero saber más cosas acerca de estos objetos Que nos permiten atrapar Pokémon Dicho de otro modo Me muero de ganas por ir Los niños De camuflaje Como los cazoncillos Como casi todos los cazoncillos Eh, voy a curarme Antes A ver Vamos a ver Eh, Skrelp Si confirmamos que es más especial o más físico Es más especial Y además es de naturaleza neutra Así como Greninja Parece que Sube Mira Mi Greninja sube ataque Y baja otra cosa No sé el qué Pero mi Greninja sube ataque Tócate los huevos Y yo lo tengo por especial Como siempre Los demás también parecen neutros Mira, este Sube velocidad y baja defensa Este Sube defensa especial y baja velocidad Este nada Defensa y baja velocidad Y ataque y baja velocidad Joder Pues vaya mierda de Greninja me ha salido Te lo digo Va a ser una mierda de Greninja Bueno ¿Qué se le va a hacer? No hoy, Satan No hoy ¿Qué os pasa ahora? Ya verás como los dejan pasar Déjame hablar a mí Sí, te van a dejarlos El tiempo El tiempo Espera Sana 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 Sanita Culito de rana Culito de froto ¿Eh? ¿No eran esos que han pasado corriendo Sunny y Trovo? Que yo recuerdo Habíamos quedado todos aquí ¿Habrá pasado algo? ¡Ay! ¿Qué pasa aquí? Sunny, espera ¡Para! Vaya Bueno, mira Os burlaría para entrar nosotros ¿Eh? ¿Qué pasa aquí? No sé Pero creo que tendríamos que seguirlos ¿No? Ah, sí Vete ¿Qué hace aquí el Team Flair? Seguro que están tramando algo Entremos a investigar La lista La lista O sea Confirmamos ¿Cuándo se lo pone un inicial? Pregunto Me retiro a ver Netflix Supongo que me toca cofre Me comerá el gusano Así que Pues nada Que te aproveche Venga ya ¿Eh? Diviértete con el Nerf Pero bueno Ni siquiera son capaces De montar guardias O sin el post de ahí fuera Lo siento mucho Pero hoy no hacemos Vistas guiadas Por ese traje rojo Que llevas Deduzco que eres miembro Del Team Flair ¿Desde cuándo trabajáis En la fábrica de Pokeballs? ¿No llegáis a fin de mes ¿O qué? ¿Cómo? No te atrevas a burlarte Del Team Flair Adelante Maitiena Adelántate tú Yo me ocupo de ella Gracias Ay que maja es Si es que hay que quererla Vale Aquí es para ir consiguiendo Objetos Revescimiento metálico Bueno No puedo cogerlos En cualquier otro momento No hay pinta de ser por ahí Voy a acotillar Todo lo que pueda Un poquito Turnable Turnable Anda mira para cambiar la dirección de las máquinas Fíjate tú Que guay Y si salgo y vuelvo a entrar Se volverán a cambiar las máquinas Si se vuelven a cambiar Vale a ver Vamos a combatir Y si se vuelven a cambiar la dirección de las máquinas No me queda, no, no, me he quitado anti-aéreo Venga Aurorus Claro que sí, rapidez A un Pokémon tipo roca Venga, va a tu casa Por cierto Lo explico porque a lo mejor alguien dice Oye, pero si estás atacando con un ataque tipo normal Y pone que es muy eficaz La habilidad de Amaura y Aurorus Es que los ataques tipo normal se convierten en tipo hielo Y además se potencian Se potencian más el stab Por lo tanto se vuelven máquinas de matar O sea que es tipo normal Un vado ya desde aquí y se acabó Un vado ya desde aquí y se acabó La píe es que tengo ahí Tiene Y maitiana, venga Podría sacar a... A... Jaulucha, sí, pero a ver... Vale, vale, vale Sualot, ufff Bueno, tengo... Calla, que tengo el paranormal, es verdad Que ya puedo atacar a... A venenos El tema ha sido crítico Mola Bueno, aquí gente... Ah, mira, este me cura Qué maja Esta tía me cura Vale, por aquí no puedo Ahora hay que ir por ahí, pero no puedo por ahí Tengo que darle... Vale, sí La máquina esta Ajá Y ahora entonces ya puedo por aquí Tóxico Tóxico Pues venga Hola Vamos, un poco de buena voluntad y elegancia Colabore con el Team Flare Así nos ahorraríamos el tener que transportar todas las Pokeballs una a una Personalmente Otra opción Otra opción sería pagar una insignificante cuota para hacerse miembro del Team Flare ¿Qué le parecería 5 millones? Es toda una ganga, ¿no cree? Sinceramente no sé qué tenéis en la mollera los del Team Flare No pienso apoyar a nadie cuyo objetivo sea monopolizar las Pokeballs Déjalo, jefa Es mejor pasar de él Me temo que tiene razón Si este tipejo no quiere entrar en razón, haremos volar por los aires a esta fábrica Vaya, vaya, ¿tenemos intrusos? Menuda desfachatez, aquí las únicas intrusas sois vosotras Eh, chico, ayúdame, por favor Oh, vamos, señor presidente Tengo un poco de dignidad Mira que suplicarle a un chiquillo En fin, me temo que tendré que sufocar Esta tenue llama de esperanza que albergáis Demasiada mujer, para poner bosses Scraggy Surf Menos mal que no tienen piel seca Es un Scraggy, si no me iban a joder a base de bien Hostia, 666, qué gracia Hundum, uy, se me jodió Que tristeza de Pokémon que tienen, en serio ¿Y este tipejo? No, 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 está esta Bios ¡Jo, jefa! Te has lucido pero bien, ¿eh? Pero tranquila, que ya nos ocupamos nosotros para variar. Vayamos los dos a por él, así tendremos más posibilidades de ganar. ¿Decíais? Que os lo habéis creído. Perdón por el retraso. Hombre, más retraso tienen los otros amigos. Tranquila. Vaya, otra más. Bueno, al fin y al cabo, que más a uno que dos. Sois solo unos críos. Nosotras, en cambio, formamos un equipo invencible. Nos haremos con la victoria. Para ser científicas, nos usan muy bien los cálculos. Y deis muchas cosas por sentado. ¿Quieres luchar a mi lado, vecino? Claro. Genial, a por ellas. Caléndula y Begonia. No Begonia, sino Begonia. Dios mío. Me da igual si mueres, que lo sepas, Mewstic. Bye. Me he aguantado. Bueno, ahora sí que mueres. Mueren todos. He creado destrucción a mi alrededor. Me he acabado con todos. Me he quedado solo. Double it al 45. ¡Mira, cabeza de hierro! ¡Ay, Dios gracias! ¡Por fin! Pues, creo que voy a quitar el corte furia. 40. 60. 70. Cabeza de hierro son 80. Más stabs son 120. 20. Mañana se sesemos por la mañana. Os cuento una cosilla. Ok. Cuando me levante grabaré un... Un Metroid. Y luego me pongo por voz, si acaso. Pero bueno. ¡Oh! ¡Qué chasco más gordo! Hemos perdido como dos pardillas. Bueno, basta ya. Hemos robado todas las Pokeballs. Superballs y un traboz que queríamos. Así que... ¡Hora de marcharnos! Me he doy la gafa de oculta. F, F. No pasa nada. Luego... ¡Me habéis salvado! ¡Gracias, gracias, gracias! Sois unos entrenadores formidables. Y más aún, para ser tan jóvenes. Tomad, os habéis ganado un premio. Podéis escoger entre una Master Ball o una Maxi Pepita. Lo que prefiráis. Eleja tu primero. ¿Qué prefieres? ¿Una Master Ball o una Maxi Pepita? Una Maxi Pepita. A ver. Es que... Estoy tentado de elegir la Maxi Pepita. En serio. Pero es que el dinero no lo voy a usar. ¿Sabes? Y la Master, pues mira, la tengo. ¿Sabes? Si la uso bien y si no... Ah, la Master. ¡Marchando! Sí, pero es que aquí el legendario es ZAS legendario. Y ya. O sea que tampoco hay mucho más. Y como premio de premios, soy también lo que no has elegido. Vaya. Qué relevante, ¿eh? La elección. Y a ti también, por supuesto. Vaya, muchas gracias. ¿Estás seguro? Vamos, que tenía dos Masters y dos Maxi Pepitas. Sé que vosotros sabéis darle buen uso. No como esos villanos del Team Flare. Y si os digo la verdad, no tengo la más remota idea de para qué sirve la Maxi Pepita esta. Pa' venderla. Y esos canallas del Team Flare que pretenden conseguir robando todas las Pokémon. Dar por culo, básicamente. Pues me piro. ¡Hala, los otros! ¡Eh, oye! ¿Crees que ahora podríamos echar un vistazo dentro? Yo ya he visto lo que tenía que ver, así que me voy. Perdeos ahí. Lo siento, pero el Team Flare lo ha dejado todo patas arriba. El Team Flare, me suena de algo. ¿Te refieres a esos tipos de traje rojo? Eso es, Trobato. Resulta que el Team Flare... ¿Qué? ¿Que han robado las Pokéballs a la gente? Es terrible. La verdad es que parecen unos tipos con los que es mejor no mezclarse. Así es, Trobato. Esos tipejos del Team Flare no son trigo limpio. Así que será mejor tener cuidado. ¿Qué hacemos ahora? Según veo en el mapa, la ciudad más cercana es Pueblo Fresco. Pues ven. Serenay, tú sois geniales, Kero. Le dais mil vueltas a sus de rojo. Pero andando con cu... Andaos con cuidado, ¿vale? ¡Nos vemos! Adiós, para siempre. Ojalá. Gracias a ti nadie ha resultado herido. Pero si siempre soy dependiente de ti, ¿qué sentido tiene este viaje? Bueno, pero al menos lo haces bien, no como los otros. Venga, ahora un nuevo emisor. ¡Hostia, malva! Especial informativo de última hora. Hace escasos momentos, la fábrica de Pokébos situadas a las afueras de Ciudad Romantis ha sido tomada por un misterioso grupo. Por el mom... Sí, misterioso grupo, lo dices tú, malva. Lo dices tú. Venga. Durmiendo. Surgon, no le pregunte si puedes despertarle chupándole el pito. Por el momento se desconoce la identidad de los atacantes, pero el incidente no parece haber afectado a la venta de Pokébos. Si es que conozco a Surgon ya como si le hubiera soplado la nuca. Oh, espera. Que lo he hecho. En fin. En fin. Te acuerdo que sería lo mismo. Venga, pues... Sendero de Ojarasca. Hola, entrenador. Quagsire, vaya. Apenas hemos visto Quagsire, ¿eh? Apenas. ¿Cómo vais? Mira, Floette está un poco más baja. ¿Ya le queda poco para llegar a los 51? Vaya, gostezo. A ver si puede usar Hoja Mágica. Que es un x4. Sí. Voy a beber agua que apenas se te viene, me parece. Bird Kick. Ah, Hawlucho. Aunque por el volador voy a poder sufrir a lo mejor. Mira la luna, qué bonita. Vaya. No le afecta la confusión. Mierda, sí. Si fallo, muero. Bien. No, no. Yo no, no, no. Bueno. Vamos. Vale. Hola, brujita. Lucrecia. Que mal me cae Lucrecia, en serio. La de verdad, la Lucrecia, la negra de los pelos de colores. A ver... Por aquí hay algo. Un objeto. Un revivir. Guay. Una Mayagol. Que no voy a usar. Pero guay. Zanama. Y un entrenador. Sinceramente, la tontería de estar ahí escondidos entre las hojas. Zanama. Doble equipo. Eh, no. Subad Sidra Sidra es agua Esta viene Wolf y una Kingdra No se que A ver si despierta A ver si despierta A ver si despierta No puedo usarlo jamás No puedo usarlo jamás Bien Pues ya estaría Adaptación No 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 un par de días contento. Yo soy de huesos duros, la verdad. Todos los de la cabeza, ya lo hemos dicho un par de veces. Se lo ha dicho ante Herreros hace un rato. La puedo usar para normal, que eres veneno. Veneno para tu piel. Fuerza Lunar. Oh, que bonito. Esto si que es bonito. Tomar por culo el viento ferico. Cuareta de potencia es una mierda. Esto es bonito, si. Directo. Sí, estoy en directo, lo sé. Sí, ¿no? No estoy hablando solo, estoy hablando con gente que me está viendo. Esto se podía romper con golpe roca, no lo recordaba. Que esto era con golpe roca. Aquí le dice. Que me he encontrado un objeto en el suelo, un directo. Y digo, sí, estoy en directo. Por eso digo. Un guacho. El chiste es fácil. Fue como la mayoría de mis chistes, Snape. Ya debería saberlo. Vale. 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 La tontuna de estos es que puedo hacer surf y haber venido usando surf. Pero vale. Sí. Es más divertido así. Uh, uh. Que danos altitos. Combate doble. Combate doble. Pues venga. Hermanas miseriosas. Molly y Mila. Anda, mira. Un... Un floet azul. Como el mar azul. ¡Suscríbete al canal! 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 Si acaso le puedo dar un objeto para subir la precisión y ya estaría. Para evitar que se haga daño. Charpe. Bien. Antes de nada. De seguir por aquí. A ver. Esto me lleva ya a Pueblo Fresco. Pregunto. Sí. Esto me lleva ya a Pueblo Fresco. Ok. Buenas, Keru. ¿Quién es? Ah, no, el profesor. Buenas, Keru. Hace tiempo que no nos vemos. ¿Qué tal todo? De joven yo también me embarqué en un viaje y visité numerosas regiones. Eso me permitió conocer a multitud de Pokémon y disfrutar de las especialidades culinarias de cada lugar. Por eso conozco también cada uno de los cafés de Kalos. Profesor, que se va por las ramas. Paciencia, Dexio. Estoy contando esto por una razón. ¿Recuerdas lo que dijo Lyson acerca de cierto Pokémon? Sí. Sabía que no se te olvidaría. El Pokémon legendario de la región de Kalos se llama Ibeltal. Y Sérneas. Pero en este caso Ibeltal. Hola, Rocky. Rocky PvP. Y Ibeltal. Cuenta la leyenda que todos cuantos lo han visto han sucumbido a su inmenso poder. Lo único que sabemos es que su figura se asemeja a la letra Y. Al parecer se trata de un Pokémon capaz de controlar cualquier tipo de energía. ¿Cualquier tipo de energía? Se cree que su esperanza de vida ronda los mil años. Y cuando lo rebasa, roba el alma de los seres vivos que hay a su alrededor. Como un pelirrojo, que si lo miras fijamente te roba el alma. Me pregunto dónde habitará un Pokémon tan impresionante como este. Cuando el Pokémon legendario de la región de Kalos se queda sin energía vital, se retira a su guarida secreta y se suma en un profundo sueño. Pero ni yo ni nadie sabe dónde puede hallarse ese lugar. Y fíjate que la leyenda que te he contado antes tiene más de mil años. Ergo está a punto de resurgir. ¿Qué luciría? ¿Genas ideas con su guarida? Inténtalo. Yo trataré de profundizar en su leyenda. Si doy con alguna pista, os la haré saber. Si lo encuentras con una pista, estaré más feliz que unas castañuelas. Sin embargo, emprendíse tu viaje para entrenar a tus Pokémon. Así que no quiero cargarte con otras tareas. Profesor, me ha cargado con tareas que ni me van ni me vienen. Yo estaba muy a gusto en mi casita. Y usted me ha dicho, toma este Pokémon y lárgate de por ahí. O sea... Encima no me lo ha dicho ni usted. Ha mandado a otros cuatro niños a que me lo digan por usted. O sea, de encima. Disfruta del viaje. De la jeta. Usted debería estar en casa follándose a mi madre. Así de claro, se lo digo. Pero, ¿dónde se ha metido el profesor Ciprés? ¿Acaso se ha marchado ya? Bueno, supongo que pueden echarle un vistazo a mi Pokédex en el centro Pokémon. En vez de ir a buscar al profesor, me dirigiré a la gruta helada y a encontrarme con más Pokémon. Y así convertirme a centrados en la Pokédex. Con lo a gusto que estaba yo con mis plantitas. Me morí. Lo he pensado y que te habías muerto ya en la cama, Grimm. Aquí está el centro Pokémon. Voy a guardar ya. Voy a dejarlo. Pon cofre. Ahora que has vuelto a la vida. Y mañana acabamos de explorar el hotel que hay ahí de ruido chungo. Y pues seguimos. ¡Suscríbete al canal!